Y el problema mío es que yo hace, desde el 2015, quise colocar esta placa que se llamaba en ese momento San Francisco, que la empresa estaba ahí en la calle Libertador, Evita, la avenida, y bueno, después me enteró al tiempo que la habían clausurado. Cuando fui a hacer reclamo no tenía dónde. Entonces empecé a averiguar, fui a Defensa del Consumidor, Defensa del Consumidor, bueno, lo citaron varias veces, pero resulta ser que me dice que sí, a mí me vendió todas las placas San Francisco, que acá las tengo. ¿Las placas para qué eran? Es esa, la placa esa, la anti-humedad. Anti-humedad. Anti-humedad, son placas anti-humedad, que actualmente tienen la publicidad en televisión también. Y bueno, cuando vinieron a terminar mi trabajo me dieron certificación con otro nombre, Petra Nova, que es este que tengo en las manos, con 10 años de garantía. Pero como podrás ver, lo inicié el trámite para colocación el día 15 del mes, del... 15 de julio, ¿sí? Sí. 15 del 2015. Sí, de julio del 2015. Y bueno, al poquito tiempo, pasaron seis meses, se empezaron a manchar, a manchar, y no le veía la solución. Entonces recurría a la empresa y había desaparecido de ahí. Entonces de ahí me animé a la Frensa de Consumidor, pero hicieron muchas cosas y no hicieron nada, porque no pueden hacer nada. Ellos. ¿Por qué no pueden hacer nada? Porque dicen que, bueno, que lo han citado, que se han ido mudando de lugares, no los ubicaban hasta que lo ubicaron. Una vez vino una persona y dijo que no, que ellos no tenían nada que ver. Porque claro, como son dos empresas que me atendieron a mí, me dieron la certificación de Petra Nova, seguramente vino Placa de San Francisco y ahí dijo que no tenía nada que ver. Entonces yo sigo con el tema de la humedad. Vas a ver la humedad, la humedad que tengo, ¿sí? Así que espero que esto se haga público, porque yo... Está bien, ya el mal está hecho. Me lo hicieron un montón, porque en mi hueso no dan más. Pero quiero que esto no se siga jorobando a la gente. ¿La misma empresa colocó las placas? La misma empresa, la misma empresa, sí, sí. La misma empresa. Acá no vino nadie, aparte de que no fuera la empresa, ¿sí? Así que los empleados de la misma empresa. Así que nadie metió mano de afuera. Son los responsables. Pero... Es decir, usted compró las placas en San Francisco y Petra Nova le dio el certificado, digamos, de garantía. Yo la compré en San Francisco porque figuraba Empresa San Francisco, que hoy actualmente tienen la publicidad en televisión. Placa San Francisco. Pero, ¿qué pasa? Después, no sé qué pasó, que cuando fui a... Me vinieron a colocar la última placa, yo le pagaba los mil pesos más que quedaban y me dieron el certificado a Petra Nova. Y ahora... ¿Cuál fue el costo total del servicio? Y casi 20.000 pesos. 20.000 pesos seguro. ¿Y no solucionaron el problema? No, 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 para nada. Costó para que me lo ubicaran, nada más las placas para comprar y la ubicación de poner las placas. Pero después yo seguí gastando plata porque veía que se me manchaban, revoqué por fuera, revoqué por abajo, revoqué porque no había solución. Pero si la solución era la placa San Francisco, yo, la verdad, confié en la placa San Francisco. Pero, lamentablemente, no. Se presentó una vez un señor que hablé con él y me dijo que él no tenía nada que ver. Así que no sé. Si defensa del consumidor, tampoco me voy a dar la solución. Entonces, esto es un viva la pepa que sigan jorobando a la gente. ¿Y usted cómo se siente con esta situación? Re mal, re mal, re mal. Te juro que re mal. Es mucha plata para mí que soy jubilada. No es una plata. Yo no tengo dinero. Tengo un dineral, ¿viste? Incluso me han ayudado para poder hacer esto. Así que, bueno, espero que, qué sé yo, que se haga por lo menos, visto, las placas San Francisco, que es lo que sirve. ¿Para qué sirve?